Bueno, ok, vamos Viene hoy, voy, ya te aviso Ok, 3, 2, 1 Es una típica historia de amor mal comprendido de los años 80's básicamente, es una historia en la cual yo me involucré con alguien y ese alguien tenía otra persona, pero yo no sabía y me di cuenta de repente la cosa es que la otra persona le dijo a alguien que yo conozco no, 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 mira esa madre no tiene, esa madre era yo esa madre no tiene nada que ver conmigo está muerta por eso la frase de la sombra muerta porque yo a ultranza quería seguir con esta persona, pero bueno no me dio bola, y al final terminé siendo la segundona y me aburrí de serlo pero fue muy difícil porque el aceptar estar de segunda, ser la parte que no de la que no comentas la parte de quien no hablas quien no existe en tu vida es complicado y por eso esos gritos al final déjame y el déjame tiene un doble sentido déjame déjame en paz pero también es déjame déjame estar no tiene las dos connotaciones pues sí creo que todos hemos tenido ese momento patético en el cual queremos estar con alguien que no quiere estar con nosotros esa es la historia déjame 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 por eso déjame lograr el doble sentido déjame déjame déjame